La semana pasada le mostramos cómo las largas filas que se generaron en las estaciones de gasolina por el desabasto en el combustible molestaron a quienes viven y trabajan en las olas aledañas, dado el caos vial que se generó. Vehículos obstruían las calles, cocheras y accesos a tiendas, por lo que algunos vecinos prefieren caminar a las tiendas o sitios cercanos. En el caso de la fila, en la estación de acceso norte, junto al río Santiago, obstruyó uno de los carriles del boulevard y las rampas de acceso, lo que además pone en peligro a los ciudadanos. Leobardo Aguilar Orihuela, director de tránsito municipal, reconoció que hizo falta organización para evitar este tipo de afectaciones. Sin embargo, se tuvo contacto con los empresarios, quienes trataron de agilizar y organizar las enormes filas que se generaban. La situación ya está regularizada, sin embargo, aseguró que se realizará un análisis de la situación para tener planes de actuación en futuras contingencias. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.